Que tú quieres ir a mi maña Yo no sé lo que me pasa Cuando la juca rida Le voy a hacer psico Y así como mi caña Ese tipo de pipita Ese tipo de pipita Que tú quieres ir a mi maña Lizboat un 하고arte A tu madre A tu madre Que tú quieres ir a mi maña Que tú tienes a mi maña que onda plebada, voy a agradecerle a toda la racita que se dio cita ayer, el soñador estuvo allá en Torrón Coahuila, por primera vez allá queremos volver pronto, si Dios quiere y a toda la racita que se vino de ciudades lejanas para vernos un abrazote, lo llevamos del corazón ánimo, aquí vamos de regreso a nuestra casita, mira nomás que bonito el atardecer ánimo vamos a dejar con la duda ay, puro soñador estuvo río ah, que chula de clima igualito que en Guamuchil apenas así porque Dory Crazy ahí vas a vivir tú y los boletos yo no sé lo que me pasa cuando la boca miran el perro se repara y así como mi cara que onda plebada voy a agradecerle a toda la racita que se dio cita ayer el soñador estuvo allá en Torrón Coahuila por primera vez allá queremos volver pronto, si Dios quiere y a toda la racita que se vino de ciudades lejanas para vernos un abrazote lo llevamos del corazón ánimo, aquí vamos de regreso a nuestra casita, mira nomás que bonito el atardecer ánimo vamos a dejar con la duda ay, puro soñador estuvo río ay, que chula de clima igualito que en Guamuchil apenas así porque Dory Crazy ahí vas a vivir tú ahí y los boletos yo no 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 Gracias por ver el video.